Adelante Sonia, la escuchamos. Bueno, yo en realidad le quería contar algo, ¿no? Tengo a mi vecina que tiene un niño de 10 años. Y este niño en el colegio lo molestaban, le decían, ¿cómo le dicen? Pues no le insultan, le homosexual y todo. Este niño le ha pedido a mi vecina, o sea, a su mamá, que por favor lo lleve a tratar. Ese niño sufre cuando le insultaban. Entonces, este, yo entiendo que los homosexuales de niños, cuando se sienten, no sé, con esa desviación, o no sé cómo llamarlo, sufren, sufre la familia. Entonces, este, yo pienso que todavía en nuestro país hay demasiada homofobia. Amable, gracias. Ocho de la mañana con seis, son ocho y seis. Buenos días, tú piron en Porta. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Estoy con Tato. ¿Qué tal, Tato? ¿Tú qué edad tienes? Yo, 22. A ver, te escuchamos. Sí, Tato, adelante. Ya, bueno. Este, yo sí estoy a favor de lo que hicieron el día sábado. Yo estuve ahí. Ajá. Ya. Y yo no, por priorizar sus derechos de ustedes, yo no voy a reprimir los míos. Ajá. Sí. Y no, tampoco me voy a esconder y besar a mi enamorada en mi casa, ni en lugares que ustedes no nos puedan ver. Ajá. Y si yo quiero salir a las calles a hacer mi enamorada, los tendré que hacer porque es mi derecho de expresar mis sentimientos hacia esa persona, hacia esa mujer, más bien dicho. A ver, Tato, te cuento algo. Este, usted, ¿tú eres consciente que son una minoría en nuestra sociedad? Ya, pero por ser de minoría yo no me voy a esconder. No, 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 yo no te he dicho que te estoy, te estoy conversando. Lo que tienes que entender es que en democracia la mayoría impera sobre la minoría. Léelo a Rousseau, eso se llama contrato social. En la democracia, quienes consideramos como mayoría que se debe hacer tal o cual cosa, imperamos la ley frente a la minoría. Eso no quiere decir que la democracia sea la dictadura de las mayorías, pero tiene que haber una tolerancia. Tú eres Tato consciente... De los dos lados, ¿no? De la mayoría a la minoría. ¿Tú eres consciente que el que tú le des un beso a tu pareja, a la que quieres llamas, frente a un niño o una señora mayor, o puede ofenderlo? Sea hetero o homo. Pero toma, ¿qué me está diciendo usted, Tom? Le estoy haciendo la pregunta, te estoy haciendo la pregunta. Tú eres consciente, Tato, que cuando tú te besas con tu pareja, frente a una niñita de tres años, un niñito de cinco años, una señora de setenta o una señora de cuarenta y cinco, estás ofendiendo su susceptibilidad, que le parece eso inapropiado, que le molesta, que lo perturba. ¿Tú eres consciente de eso? No. ¿No eres consciente? Soy consciente de la forma que yo puedo pasar y lastimadamente puedo estar ahí. Si no le gusta, que se voltee y siga su camino. Ok. Bueno. Muy amable. Ocho de la mañana con nueve minutos es su opinión, ¿no? Bueno. Ocho de la mañana con nueve minutos es su opinión, ¿no? El que seamos lesbianas, trans y gays, menos personas en relación a todas las personas heterosexuales en esta sociedad no significa que tengamos menos derechos, ¿no? No, no, no. No, no, claro, pero es eso lo que se me quiere decir. Pero yo hablaste a Rousseau. Tú sabes que cuando se dio esto de la Revolución Francesa, y cuando se dio la ciudadana del hombre, hombre, porque a las mujeres se le negaron todo tipo, o sea, se habló de igualdad, solidaridad, Rousseau dijo, este, hombre sí, pero mujeres todavía no en casa. O sea, vamos a estar escuchando ese tipo de señores que no dice eso, por favor. No, 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 escúchame, no, es que... O sea, minoría mujeres, porque la sociedad todavía no aceptaba que las mujeres salgamos a votar, tuviéramos propiedades, pudiéramos elegir con quién o no casarnos, si tener o no tener hijos. Pero suelta el rollo, pues, lo que te quiero decir algo es que, cuando he citado a Rousseau, estoy hablando del contrato social. Hay muchísimos pensadores antiguos, acuérdate que la ley de derechos fundamentales es algo modernísimo en toda la historia de la humanidad. No tiene más de 150 años. Pues, sí. Tenemos más llamadas en espera. Hola, Capitaldo, pero no importa. Aló. Buenos días, ¿cuál es el señor? La señora Irma Rojas. ¿Qué tal señora Irma? De manera. Acá bien. ¿Sabe qué? Para opinar sobre lo que está hablando el joven Romero, yo no estoy de acuerdo. A ver. Sí, Giovanni Romero, porque en realidad el Perú todavía no está preparado para estas situaciones, ¿no? Porque en parejas hombre y mujer que uno ve que se besan así, a veces muy apasionados, ¿no? Se ven mal. Entonces peor es en hombre-hombre, mujer-mujer. Yo estaba en Plaza Vea una vez y vi una pareja de hombres que se besaban, y mi hija, que tiene 22 años, en realidad, no sé, se sintió mal. Yo también. No, no, señora. Gracias. Ocho de la mañana, con cinco minutos. Ojo, es la sensación que tiene mucha gente, ¿no? Ocho de la once, habla Capitaldo, pero no importa. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos. Carlos, bienvenido. Sí. A mí me parece que lo que ocurrió el día sábado fue un exceso de parte de las fuerzas del orden. Yo creo que no hay nada que justifique el maltrato y la violencia que se creció, según lo que yo he visto en el video. Y mientras he visto estas escenas y lo que están manifestando los panelistas, me recuerdo de unas fotos que publicó Caretas en el año 63. Una pareja de un hombre negro y una chica gringa, blanca, abrazados en la avenida Larco, y toda la gente volteaba a mirarnos. Quizás alguien, si hubieran hecho una encuesta en esa época, hubieran dicho que eso no era natural. Muchas gracias. Muy amable. Una llamadita más tenemos aquí. Hola, Capitaldo, pero no importa. Aló. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Sí, este, Juan Carlos, saludos, Juan Luis Garza. Me escuchamos, Juan Carlos. Sí, mire, a mí cuando me han preguntado siempre por la opción sexual de alguna persona, siempre han sido de respeto. ¿Ya? Pero cuando se llega al escándalo, eso es eso que origina, que uno vaya perdiendo respeto hacia esas personas. Una policía, en este caso, cuando tiene que despejar el área de algún sitio, siempre va a hablar con energía. ¿Ya? ¿Y qué origina el pleito? Cuando uno se pone boca a boca con la policía, entonces ellos automáticamente tienen que hacer uso de su derecho a desalojarlos. Y las personas que están ahí simplemente han conseguido lo que han querido. Han querido notoriedad para estar ahorita hablando como de estar de moda ahorita la ley que quieren sacar y todo eso. Muy amable, señor. Muy amable. Ocho y doce, chicos. Bueno, a ver, varias cositas tenemos, ¿no? Lo primero, Irma nos decía, la sociedad peruana no está preparada. Bueno, Irma, te comento que cuando nuestro país le reconoció el derecho a voto a las mujeres, la sociedad tampoco estaba preparada para eso. Estados Unidos, cuando empezó a permitir los matrimonios entre personas afrodescendientes y personas blancas, tampoco la sociedad estaba preparada. Sin embargo, las normas están orientadas a garantizar derechos de los ciudadanos y a ir preparando a las sociedades. En este momento, por ejemplo, en el año 2011, ni a ti ni a mí se nos ocurriría decir que las mujeres no tienen derecho al voto o que las mujeres son inferiores a los hombres, ¿no? Entonces, nosotros vamos preparando a las sociedades, vamos bregando este largo camino hacia la igualdad, que es el sueño que motiva organizaciones como el Movimiento Homosexual de Lima. Porque si no, tendríamos que pirar yo y Oscar Ugarteche, que es nuestro presidente fundador y que desde México nos ha escrito felicitando esta valiente acción en la Plaza de Armas. Tendríamos que irnos a Marte, a Júpiter, a Saturno, o tendríamos que esperar dentro de 150 años cuando la sociedad esté preparada, ¿no? Luego, Carlos nos hablaba del exceso policial, ¿no? En realidad, sí, efectivamente, se ha cometido exceso policial. Tenemos que el abogado penalista Luis Lamas nos ha dado ayer una entrevista en la que sostiene que los policías implicados en estos actos de violencia podrían ser sancionados con hasta seis años de pena privativa y con la separación definitiva de la Policía Nacional. Además, la Policía Nacional ha publicado ayer martes un comunicado en el que rechaza todo este uso excesivo de violencia y ha dispuesto el inicio de investigaciones. Desde el Movimiento Homosexual de Lima estamos convencidos de que estos efectivos deben ser investigados y sancionados por el delito de abuso de autoridad, porque estos golpes, los tocamientos, la persecución no la ha cometido cualquier hijo de vecino, la ha cometido la autoridad, la han cometido aquellas personas a las que les pegamos compuestos y pues, que es un tema aparte. Exacto. Obviamente, ¿cuál tipo de abuso policial sea contra homosexuales, heterosexuales, o sea, etcétera? Esa es la pregunta, Giovanni. Sí, solo para terminar. No, no, no. Dime. Con respecto a eso, tenemos todavía un momentito. Una pregunta. ¿Cómo crees que un policía tiene que sacar a una persona de un lugar público? Si la persona, cuando el policía le dice que se vaya, no se va. Bueno, perdón, perdón. La pregunta es, ¿cómo lo tiene que hacer? Bueno, la policía debe solicitar respetuosamente a los ciudadanos que se retiren de un lugar público informándoles cuál es el delito que están cometiendo o cuál es el motivo, la falta del delito, ¿no? Si no quieren salir. Bueno, si no quieren salir, es otro asunto. Pero lo que tenemos es que el día sábado, a nosotros no lo hacen. No, Filipe, pero esto es. ¿Cómo que otro asunto? Filipe, es que eso sí es súper importante, porque cuando nosotros grabábamos con nuestro celular, gracias a los policías que nos empezaron a empujar y a dar de barrazo sin ninguna explicación, les decíamos, oigan, respétenos, nosotros somos ciudadanos peruanos, usted no ha leído el manual de derechos humanos aplicado a la función policial, y les decía, no me interesa, no me interesa maricón, no me interesa machona. Esos son los términos, incluso términos más fuertes, los que no respondían, y es por eso que desde el movimiento homosexual de Lima, estamos no solamente exigiendo sanción para estos malos efectivos policiales, sino que exigimos la renuncia inmediata del Ministerio del Interior y del jefe de la séptima región policial. Hoy en la tarde, en teoría, nos reunimos con el Ministro del Interior. 8, 16, 30 segunditos, por favor, ya estamos sobre el tiempo. Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Se ha hablado de que tenemos que tener sociedades preparadas, pero obviamente para tener sociedades preparadas tiene que haber políticas públicas. ¿Y qué hacemos? Si desde el gobierno, si desde la iglesia, si desde el grupo conservador, se niegan políticas públicas. ¿Cómo vamos a educar a las personas si nos llevan políticas públicas en educación, en salud, en concientización? ¿Cómo? Entonces, eso es un círculo vicioso. Muy amable. 8 de la mañana con 16 minutos. Gracias a ambos por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Semen, por la invitación. Les recordamos a todos los oyentes que, si desean comunicarse con el MOL, pueden llamar al 433-5314 o visitar nuestra página web www.mhol.org.org. Sábado a las 5 de la tarde en la Plaza de Armas, en Besos contra la Homofobia, La Resistencia. Mi MOL le pidió un grave error hacer esa manifestación. Bueno, queda pendiente que me invites para conversar con la gente del MOL en el departamento de comunicaciones. A mí me invita. 8 y 17. Rápidamente al reporte vial a esta hora que llega con Daniela Ramos. ¿No lo fue? Gracias, Patricia. 8 y 17. En el cercado es difícil transitar en ambas vías de Garcilaso de la Vega, desde Uruguay hasta 28 de Julio, mientras que en la avenida Javier Prado el avance vehicular es lento, a partir del puente Quiñones hasta Rivera Navarrete, en la vía que conduce a Magdalena. ¡Gracias! 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 Gracias.